La gente solo quiere disfrutar y echar al olvido lo que ha estado mal y alzar la cabeza por el club de la ciudad. Los niños solo sueñan con poder vestir la camiseta alguna vez y así parecerse más a los ídolos de la afición. Todos unidos lucharemos por seguir creciendo. Nuestra pasión está en la sangre.